Hagamos deporte. Este domingo nos encontraremos en la Plaza Cívica Ciudad Victoria desde las 9 am para que disfrutes de una gran jornada deportiva. Desplázate a la plaza y llénate de energía. Soy Energía de Pereira. Organiza la Empresa de Energía de Pereira y la Secretaría de Recreación y Deporte. Vigilados por servicios.